Hola mis amores, espero que estén muy bien el día de hoy, en esta ocasión vamos a hablar sobre 5 errores que hacen que mujeres te utilicen y desechen, pero antes te recuerdo que puedes suscribirte al canal, darle me gusta al video y seguirme en Instagram, lo primero que quiero que sepas es que el que una mujer te utilice no es solamente culpa de ella, también es tu culpa, mujeres tratan de forma muy diferente a aquellos hombres que utilizan con respecto a hombres que sienten un deseo enorme y quieren estar con él y es muy sencillo, muy fácil de saber cuando una chica te está utilizando, por eso voy a hablarte de los 5 errores que cometes y que hacen que una chica te deseche y no te respete, lo primero es presumir sobre tus bienes y sobre el dinero que tienes, mujeres dejan de respetar a un hombre que presume sobre su dinero por la sencilla razón que dejan de respetarlo porque saben que este hombre está utilizando el dinero como arma para poder atraerla y empiezan a sentirse ellas mucho más interesadas en el dinero y en las cosas materiales que este hombre puede ofrecer que el simple hecho de demostrar quién eres, tus habilidades, tu personalidad, las demás cosas que tienes que ofrecer que no tienen nada que ver con lo material y mujeres malas se aprovechan de este tipo de hombres que quieren atraer a las mujeres con el dinero comprando siempre su interés, dando cada vez ellas menos y tú dando mucho más. Dos, no exigirle a una mujer que contribuya en la relación y en la interacción que están teniendo, no solamente con cosas económicas, también con buena actitud, cosas positivas, consejos, favores, ayuda, etc. Es muy muy importante que una chica contribuya también a la relación y no necesariamente debe ser con el dinero si ella no posee de tanto en ese momento. Tres, asegurarte de que agradezcan lo que haces por ellas, muchas mujeres están tan acostumbradas, tan mal acostumbradas a que todos hagan todo por ella, que no agradecen en el momento que tú tienes gestos con ella, contribuyes con ella, contribuyes con la relación y es muy importante que aprenda a agradecer las cosas que haces y tus esfuerzos. Cuatro, castigar el mal comportamiento. Así como nosotras queremos que nos traten como unas reinas, unas princesas, ustedes también merecen el mismo trato que también se les trate como un rey, como un príncipe, por eso es importante que si ella tiene malos tratos contigo, no te respeta, no contribuye, no te valora, no expresa lo que siente por ti, no tiene acciones que te hagan sentir que de verdad ella está para ti, entonces es muy importante que esto se castigue y se castigue diciéndole que no vas a recibir menos de lo que estás acostumbrado a recibir y menos de lo que quieres recibir, que no te conformas con migajas y que si no está a la altura simplemente no puede estar contigo. Y quinto, dosificar el interés, no seas un hombre que expresa excesivamente el interés que tiene por esta chica y esta chica lo expresa en menor cantidad, las cosas siempre se hacen de las dos partes, si tu interés es demasiado pero esta chica no tiene el mismo interés, no debes demostrarlo excesivamente, ella también tiene que esforzarse en el camino por poder expresar que también está interesada en ti, si ambos tienen el mismo interés uno por el otro las cosas van a fluir, todo va a ir de maravilla y va a avanzar. Si te gustó este video de los 5 errores que hacen que una mujer te deseche y no te respete dale me gusta, suscríbete al canal, sígueme en Instagram y nos vemos. ¡Mua!